No hay mucha información en el Tabletoide sobre cómo se ven las aves del paraíso. ¡Pero hay una cantando! Pero no puedo solo cantar en el concurso de talentos. Tengo que ver cómo bailan. No hay problema. Solo busca algo con plumas que haga así. Uno, dos, cha-cha-cha. Uno, dos, cha-cha-cha. Chico, estoy segura de que tendrán belleza y gracia. Como sea, te mostraremos cuando encontremos una y la grabemos, ¿no, Doki? Más bien, te mostraremos cuando encontremos una y la grabemos, ¿no, Gaby? De acuerdo. En nombre de los niños, aceptamos tu reto. ¡Qué reto! Las chicas contra los chicos. Quien grabe primero al ave bailarina, gana. ¡Rato hecho! ¡Ah! Dijiste que tenían mucha gracia. Solo adivinaba. Mira, no somos las únicas viéndolo. ¿El café por qué no baila? No sé, pero le gusta mucho ver al de colores. Creo que son una pareja. Bueno, Gaby, es tu turno. Lo hiciste muy bien, Gaby. ¿En serio? A ver. Parece que me están picando las hormigas. No voy a hacer ese baile y nadie nunca me verá hacerlo. Voy a borrarlo. Creo que nadie lo verá nunca. Perdón, Anabella. La verdad no bailó muy bien, pero sí sé escalar. ¡La veo! Tenemos compañía. Creo que no le gustan las visitas. ¡Y es hembra! ¡Acaba de poner un huevo! Entonces las cafés son las niñas y las de colores son los niños. ¿Puedes tomar mi cámara? ¡No creo! No podemos recuperarla mientras ella esté ahí. Tenemos que esperar a que se vaya de nuevo, pero puede tardar horas. ¿Recuerdas que las aves hembras se acercaron a ver el baile? Las aves macho bailaron para atraerlas. Lástima que Fico no está aquí. Su baile podría hacer que esa hembra bajara de su nido. No necesitamos a Fico. Te tenemos a ti. Tú te sabes el baile. No creo. A menos de que quieras que se rían tanto como para caer del nido. Hazlo tú. Tú bailas mejor. ¿Yo? Bueno, sí, lo intentaré. No, Anabella. Más bien así. Y las alas van así. ¡Afu, afu, afu! ¡Funciona! Por eso bailan. Para atraer a las hembras. ¡Sigue bailando, Gabi! Ahora sube y toma la cámara. ¿Yo? ¿Subir? No creo. No me gusta escalar a ti, ¿sí? Y a ti bailar. Pero si la escaladora tiene que bailar, la bailarina tiene que escalar. Puedes hacer lo que sea. ¡Sí! ¡Sí! ¡Dónde está! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo hice, Gabi! ¡Lo hice! ¡Y también yo! Encontramos un ave del paraíso, pero no pudimos hacer que bailara. Y no tenemos el video. ¿Y ustedes? Tenemos uno. Esa es un ave del paraíso macho. ¡Claro! Es como el que vimos. ¿Por qué no bailó con nosotros? Porque solo bailan para atraer a las hembras. ¡Como esa! ¡Miren! ¡Eso es! ¡Nuestra ave necesitaba una hembra para bailar! ¡Y las chicas ganan el reto! ¡Sí!